Este es mi caso de la vida real Mamile tú no tienes, no tienes la culpa Fue tu inocencia joven mujer al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer Queda un camino de piedra y filo y la revancha que da el destino Luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida, no pares niña aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura pares y ríes No llores, no llores, mi niña no llores No llores más No llores No llores No llores No llores más No, por favor Me pincó pajaritos en el aire Me pincó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Me pincó pajaritos en el aire Anamilé, Anamilé, Anamilé Qué marito semelği Música ¡Ríe, mi niña! ¡Gracias!